En Gaza, los muertos aumentan este lunes, sobre todo por bombardeos en Jan Yunis. El día 87 de la incursión del ejército israelí en Gaza, bombardeos aéreos y de artillería en Gaza Central, en el Nuseirat. Y bueno, pues mientras el mundo exige que ya pare la incursión israelí, pues Israel asegura que mató a un alto comandante de las milicias de Hamas. Algunas imágenes de lo ocurrido el último día del año en Gaza. ¡Suscríbete al canal!